Oye, vamos con Shanik Berman. ¿Te acuerdas que ayer platicábamos que Shanik Berman dio una entrevista? Y en esa entrevista que dio, pues, como que lo que daba, lo que decía era que Lucerito Mijares fue la que abrió el tema, que luego se convirtió en un chiste, ¿no? La que se les puso de pechito para que hablaran de ella, es lo que dijo Shanik. Sí, es lo que dijo Shanik. O sea, Shanik dijo, es que ella empezó a hablar de que hay gente que la confundía con hombre, y a partir de ese videíto es cuando Eduardo Videgaray y su esposa deciden hacer un chiste, ¿no? Que se convierte, pues, en una funada, ¿no? Que los empiezan a rechazar en las redes sociales y el público empieza a criticarlos y hay hasta la posibilidad de que los corran de imagen televisión. Entonces, pues, Mijares ya se enojó y dijo que eso no fue lo que dijo, que no malinterpreten y ahí va. Esta es una aclaración de emergencia. No voy a permitir que tres reporteros, son colegas míos, y les dije, y no pongan palabras en mi boca, encabezaron sus notas diciendo, Shanik, le da la razón a Videgaray y a Sofía Rivera Torres si está en contra de Lucerito. ¿Cómo voy a estar en contra de Lucerito? En primer lugar, yo amo a Lucero Ogaza. La amo. Amo a Mijares. Amo a Lucerito. Fui la primera que dijo que cantaba increíble. Y no solo eso, sino que a través del juego de voces descubrí que tiene un sentido del humor muy chistoso. Y me encantó lo que dijo de los baños. Me pareció lo más gracioso del mundo. Ahora, yo no voy a defender lo que dijeron Videgaray y Sofía Rivera Torres porque no hay nadie más imprudente que yo. Nadie está más loca que yo. Y yo quién soy, yo no soy nadie ni para defender ni para atacar. Y si los defiendo no les hago ningún bien, les hago más bien un mal. Yo no defiendo ni no defiendo a nadie. Yo adoro a Lucerito. Y a Videgaray y a Sofía Rivera Torres también los quiero mucho. Pero de ponerme del lado de uno del otro no lo haría. Y porque te digo, la acabaría yo regando peor. Entonces, no le hagan caso a los reporteros esos encabezados que están de la chingada. Por favor. Yo no dije eso. Yo dije solo lo que salió en el video. Los quiero. Se enojó la tía. Se la están aplicando. ¿Te acuerdas que ella también ponía encabezados así muy escandalosos? ¿No te acuerdas de Leticia Calderón? Ahorita en su casa Leticia Calderón viendo con palomitas esto, ¿no? Como viendo el mundo arder. Claro, pues si por eso le pegó su statequieta. Pues si dijo que estaba embarazada y era un encabezado falso. Es que Chanique siempre ha manipulado las cosas a su manera. O sea, siempre que ha habido una declaración de algún famoso, ella lo interpreta a su forma. Como dices tú, pues ahora sí que una... ¿Cómo le dicen una cucharada de su propio chocolate, no? Al final del día. Ahora, dice, ay, adoro a Lucerito. Bájale los rayitas. O sea, ni las de conocer. O a lo mejor la entrevistaste una vez. No vas a adorar a quien entrevistaste una sola vez en tu vida. Estamos de acuerdo, ¿no? Pero es muy exagerada, mi Chanique. Como ella misma dijo, pues si está loca, ¿no? Ella misma acepta que está loca. Ya está haciendo campaña para la casa de los famosos. Pero bueno, estaba enojada con los tres reporteros que porque titularon más mal. Yo digo que más bien tú no fuiste tan clara en tu postura, ¿no? No fuiste tan contundente. Cantifleó, cantifleó. Y dejaste un espacio para la ambigüedad. Y dejaste un espacio para que justamente cada quien interpretara su forma. No, mi Chanique, no, no, no. No, mi Chanique, no. Ahora sí se te resbaló. Aparte le faltó llorar como con Pepillo. Que se arrodille. María Fernanda. Que pida perdón. Por fin los veo en vivo. Saludos, chicos. Gracias, María. ¡Holi, María Fernanda! ¿Por qué no nos veías en vivo? Y dice el Demasiado, que también nos manda Superchat. En algún momento Jordi hacía las mejores entrevistas, pero de la de Bisoño para acá, pues ya no. Matilde me ha gustado más últimamente. Fíjate que el Demasiado, muy, muy conciso y muy claro. Y siento que tiene muchas razones. Si te fijas, además las entrevistas de Jordi ya han dejado de ser virales. O sea, ¿por qué? Porque sí creo que además como que sí se ha puesto ya más a modo. O sea, ya no. Que no es tan incisivo. Pues sobre todo. Bueno, nunca lo fue. Yo creo que un entrevistador más que incisivo tiene que ser como muy curioso. Yo creo que también perdió puntos con la de Luis de Llano. Ah, pues sí, obvio. Y metió las cuatro. Pero yo creo que tienen que ser como más curiosos, este, separar más el hecho de yo pregunto. O sea, no te estoy lastimando ni te estoy haciendo ningún daño, pero puedo hacer como como son los gringos. Y dejar el amiguismo, porque ahí fue lo que se le resbaló con Luis de Llano, que ya no le pregunto. Pues sí, estás de acuerdo que los gringos a los gringos son como que se sientan y preguntan también los españoles. Me parece que hacen muy buenas entrevistas, porque siento que en México hay mucho esto, el compadrazgo, el te voy a dar el hombro para para apoyarte. Te voy a meter, aquí te limpio la imagen. Ajá. O por ser figuras públicas, los tienen que admirar o respetar y entonces decir es que tú. O sea, respetar sí, pero respetar, o sea, preguntar. Claro, pero preguntar con esa línea de la curiosidad sin meterse tampoco tan a la profundidad, pero siendo curiosos de situaciones. Sin decir, ay, le va a molestar mi pregunta mejor. Ajá, o te amo con todo mi corazón y empiezo a llorar contigo porque eso es lo que no debería de pasar. Entonces creo que es lo que ya le pasó a Jordi y creo que Jordi tendría que entender que para continuar con mucho éxito, yo creo que sí le hará falta, pues a lo mejor reinventarse, ¿no?